Le damos la bienvenida a nuestros afiliados, ciudadanía y demás representantes de asociaciones de usuarios u organizaciones quienes se conectan a esta hora a la audiencia pública virtual para la rendición de cuentas del año 2021 de Famisanar EPS. Esta rendición de cuentas se hace en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley 489 de 1998, Ley 850 de 2003, Ley 1474 de 2011, el Decreto 780 de 2016 y la Circular 008 de 2018. Para dar cumplimiento a lo establecido, se inició este proceso en abril de 2022 publicando en nuestra página web el informe de rendición de cuentas dispuesto para toda la ciudadanía para ser consultado antes de la audiencia. El 8 de abril, el 6 y 20 de mayo, publicamos tres avisos de prensa en el periódico El Tiempo de Circulación Nacional, informando la fecha de rendición de cuentas pública virtual. Durante este tiempo, también invitamos a través de la página web www.famisanar.com.co. La ciudadanía en general tuvo la oportunidad de enviar sus propuestas, inquietudes y sugerencias a través del formulario dispuesto en la página web y en nuestro correo electrónico participacionsocial.com.co. Podrán realizar sus preguntas durante esta audiencia pública de rendición de cuentas a través del chat dispuesto en esta transmisión y en la página web. Te recordamos que las preguntas deben ser relacionadas con el informe de rendición de cuentas 2021. La transmisión de rendición de cuentas se llevará a cabo de la siguiente manera. Primero, informe de gestión en el cual haremos énfasis en Contexto del sector, población afiliada, satisfacción de usuarios, modelo de salud, financiera y participación social. Seguro, la intervención de la ciudadanía. Preguntas y respuestas, para esto se dispondrá de 15 minutos. Responderemos las preguntas que nos llegaron previamente al correo participacionsocial.com.co y a través del formulario web dispuesto en nuestra página web y las recibidas en este chat de transmisión. Las que no alcancemos a resolver en esta transmisión quedarán registradas para luego ser resueltas e incluidas en el informe final publicado en la página web de Famisanar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la audiencia. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.famisanar.com.co slash rendición de cuentas o escribirnos sus preguntas a través de esta transmisión en el espacio participativo que se encuentra habilitado. Conclusiones A partir de este espacio, la Oficina de Participación Social canalizará las oportunidades de mejor identificadas al interior de la EPS y se presentarán en el acta de la audiencia, la cual será publicada el día 24 de junio de 2022. A continuación, nuestro equipo directivo le presentará a nuestros asistentes las principales acciones adelantadas en el año 2021, los logros alcanzados y los retos que se vienen para esta entidad. Al finalizar la intervención de los expositores, se responderán las preguntas que los usuarios han radicado previamente ante nosotros por los canales habilitados. A continuación, nuestro equipo directivo le presentará a nuestros asistentes